¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy James Team. ¿Algunos me pedisteis variedad al canal? Pues aquí tenéis un capítulo de Captain Tsubasa Rise of New Champions. Así que vamos a ello. Y todos los audios son de la serie Captain Tsubasa 2018. La escuela secundaria Nankatsu, a pesar de ser una escuela pública, ganó mucha popularidad gracias a su aclamado equipo de fútbol, el cual tenía jugadores muy talentosos, convirtiéndose en una cantera para la ciudad. Cuando nuestro querido Tsubasa Ozora entró a este instituto, se volvió inmediatamente el capitán del equipo. Y gracias a la ayuda de sus compañeros, el Nankatsu se ha coronado como campeón del torneo nacional por dos años consecutivos. Y ahora será su último verano, antes de ingresar a la preparatoria. ¡Subasa! ¡Señor Katagiri! Ha pasado tiempo. La última vez que te vi fue en el campeonato de fútbol. Envié algunos videos tuyos jugando a varios colegios en Brasil. Y como era de esperarse, muchos están interesados en ti. ¿Entonces significa que podré ir a Brasil tan pronto termine la secundaria? Así es. Pero por el momento, solo concéntrate en el presente. Nos ocuparemos de Brasil después. Sí. Primero debes convertirte en una auténtica leyenda. Aquí en nuestro propio país. Sé que tú puedes, Tsubasa. Si en este torneo consigues las tres victorias consecutivas, tendrás técnicamente cuatro en total. Contando la victoria de cuando estuviste en primaria. Una vez que logres hacer esto, estarás en un nivel máximo. Y entonces podrás llegar a Brasil. Y cuando lo hagas, el fútbol en Japón cambiará totalmente. Tsubasa, debes convertirte en el líder que cambiará el fútbol en nuestro país. Sí. Voy a obtener esas tres victorias consecutivas. No seré derrotado por nadie. ¡Sí! 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 ¡Quiero uno más! ¿Ah? Tsubasa, mira que no son Urabe y los demás. ¿Ah? Sí, es cierto. Parece que vinieron a espiarnos. ¡Ishisaki! ¡Es tuyo! ¡Ah! ¡Se acabó el partido! ¡Hola! ¡Cuánto tiempo sin verlos, muchachos! ¡Me pasan el balón! ¡Gracias! Si tanto lo quieres, ven por él. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo que oíste, Isshisaki, no olvides que ahora somos rivales. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Tu mamá no te enseñó a respetar a tus colegas aunque sean del equipo contrario? ¡Eres un grosero impertinente, Urabe! Vinimos para decirles algo importante. Ya no tendremos partidos de práctica contra ustedes, porque preferimos humillarlos y sacarlos a patadas en las eliminatorias del siguiente torneo, así que prepárense. ¡Oigan, tranquilos! ¡No se peleen! Fueron compañeros hace tiempo. No le grites, Urabe. Les mostraré nuestra fuerza ¡A tu capitán! ¡Amasa! ¡Cuidado! ¡Ahora, ataquen! ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Son mucho más ágiles que hace unos años! ¿Y esos muchachos quiénes son? No puedo creerlo, es Urabe. Takeshi, Nishu y Nakayama. ¿Entrenador? ¿No deberíamos detenerlos? ¿Qué te pasa, Tsubasa? ¡No! ¡No! ¡Le quitaron el balón a Tsubasa! ¡Imposible! ¿En qué momento? ¡Se volvieron más veloces que él! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Guau! ¿Quién será? ¡Es muy rápido! ¡Morizaki! ¡Miren esto! ¡Este es mi tiro del halcón! ¡Imposible! ¿Qué les pareció eso, Nankatsu? ¡Ya no somos los mismos de antes! ¡Qué injusto! ¡Escúchenme! ¡Nosotros seremos quienes clasifiquen al torneo! ¡El colegio tomo! Tsubasa, no te aflijas por lo que pasó. Después de todo, ellos también aprendieron de ti cuando éramos el mismo equipo. Sí. Pues aprendieron muy bien porque han mejorado mucho su juego. Es verdad que Urabe y los demás han mejorado mucho. Pero esa no es la razón por la que perdí el balón. Cuando pude detenerlo, la fuerza era tan grande que mi pierna quedó entumecida. Ese jugador se llama Shunita. ¿De dónde habrá salido? Es muy fuerte. ¡Izawa, no bajes la guardia cuando tengas el balón! ¡Taki, no! ¡Hizugi, no te distraigas! ¡Permitiste que te marcaran fácilmente! Si esperas que Taki te centre para rematar, tienes que moverte todo el tiempo. ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Toma esto! ¡Así esperan ser los defensas del Nankatsu! ¡Son dos contra uno! ¡Morizaki! ¡Wakabayashi hubiera podido detener ese tiro con una sola mano! ¡Ya, tú lo pediste! ¡Si eso quieres, jugaremos en serio, Tsubasa! ¡Ya no vamos a ser amables! ¡Te quitaremos el balón como sea! ¡No pasarás! Amigos. ¡Ay, ya no entiendo lo que está pasando! ¡A entrenar, Nankatsu! ¡Sí, vamos a entrenar! Picarles el orgullo a veces funciona. ¡Así es! ¡Ahora todos han vuelto a recuperar el brillo y pasión en sus ojos! ¡Guau! ¡Creo que ya entendí! ¡Ahora tal si apostamos que el equipo que pierda tenga que hacer todo lo que el ganador quiera! ¡Ja, ja! ¡Interesante! ¡Voy a esclavizarte! ¡No hay manera de que puedan ganar! ¡Esta vez me encargaré de hacer los pedazos a todos! ¡El Otomo no piensa perder contra un equipo mediocre! ¡¿Qué fue lo que dijiste, idiota?! ¡Quieres que te dé una probada de poder! ¡Ya lo que haces aquí! Más vale que te asegures de ganar los demás partidos, Tsubasa. ¡No! ¡Ja, ja! ¿Qué tiene? ¡Voy! No dejaré que te burles de nosotros. Me aseguraré de hacerte sentir el miedo de perder y ser humillado en la final. ¡Subasa Osla, prepárate! ¡Equipo, atentos! Hasta ahora hemos vencido fácilmente, pero el Otomo es un equipo muy diferente. Deben mantener la concentración en todo momento. ¡No se confíen! ¡Sí! ¡Entrenador! ¿Qué sucede, muchacho? Estoy consciente de que debo respetar mi posición, pero permítame marcar a Nita. ¿Quieres hacer marca personal? Sí. Urabe y los otros estarán defendiendo la portería y piensan utilizar a Shunita para contragolpear. Su estrategia depende de que Nita logre acercarse al área grande. Si juego como siempre, Nita estará libre para atacar. Y eso es precisamente lo que el equipo Otomo quiere que hagamos, señor. Por favor, déjeme hacer marca personal. De acuerdo. Será como tú digas, capitán. Prepárense a salir. ¡Sí! No lo olviden. Hemos tratado de vencer al Nankatsu desde hace un año. Y hoy es el día en que haremos que ese equipo caiga ante nosotros. Escuchen bien. No importa lo que pase, tenemos que ganar como sea. Esta vez nos encargaremos de humillar al Nankatsu evitando que entren al torneo. ¡Sí! Los equipos rivales entran a la cancha. Hasta ahora estamos empatados en todo. El que gane se lleva todo. ¡El público está muy emocionado! ¡Otomo, tenemos que ser campeones este año! Ambos equipos tienen a sus mejores elementos en la cancha. ¿Cuál de los dos equipos tendrá el honor de entrar al torneo nacional? Y aquí puede ver la formación de Nankatsu. Desde la comodidad de su pantalla. Será un partido emocionante. Ahora, el equipo contrario, el Otomo. Formado por exintegrantes del equipo Nankatsu. Con el talentoso Shunita e Isamu Ichiyo como portero. Este será un partido donde la amistad se deja a un lado para batirse en la cancha. ¿Podrá Tsubasa llevar a su equipo a la gloria? ¿O será el Otomo quien reclame su lugar? Es una batalla donde solo el mejor equipo prevalecerá. Y la gente se come las uñas de la emoción. ¡El Nankatsu contra el Otomo está por comenzar! Me vengaré. Cuando jugábamos en el Nankatsu ellos siempre se lucieron y nosotros siempre estuvimos a la sombra. No saben lo humillante que fue vivir así. Nos hicieron sentir inferiores e inútiles. Pero esta vez nos aseguraremos de que vean lo que se siente ser menospreciado y desplazado. ¡Vamos a ganar! ¡Los aplastaremos y los dejaremos fuera del torneo nacional! ¡Ahora van a ver de lo que somos capaces! ¡Vamos a ganar, Nankatsu! ¡Prepárense para perder! ¡Sí, hasta creen que los dejaré! ¡Es imposible! ¡Él sabía lo que planeábamos hacer! ¡Hola Tsubasa! ¡No sabes cuánto esperé esto! ¡Aquí estoy, Nita! ¡Ven! ¡Acepto el desafío! ¡Hemos entrenado diario sin descanso! ¡Para igualar la destreza y la velocidad de su equipo! ¡Y ahora llegó el momento de probar que nuestra determinación es más fuerte que su talento! ¡No pasarás, Tsubasa! ¡Prepárate para enfrentarnos! ¡Este es el resultado de nuestro entrenamiento! ¡Sí, el primero! ¡El arquero en el fondo! ¡El guardameta de lo tomó hace un tremendo paradón! ¡No! ¡Las habilidades del portero del Otomo han evitado que entre el primer gol! ¡Fue una excelente atajada! ¡Qué buena parada, Ichiyo! ¿Pudo detener el disparo de Izawa? ¡Es increíble! ¡No puede ser! Izawa jamás había fallado un tiro desde esa distancia, no lo creo ¡Ay, no! ¡Estaba segura de que podría notar! ¡No cabe duda de que el portero del Otomo es muy bueno! Nosotros vinimos a ver qué tan fuerte era el Nankatsu Pero por como veo, el equipo Otomo lo supera indiscutiblemente Tsubasa no pudo contraer ese cuarteto Y el tiro que parecía ser un gol seguro, fue detenido por su portero Y eso sin mencionar, la increíble habilidad que posee el número 9 Tal vez estoy exagerando, pero es muy fuerte Tienes razón Aunque el muchacho perdió contra Tsubasa, pudo aguantarle el paso sin problemas Tsubasa ya sabía lo fuerte que era, por eso prefirió mantenerse abajo para marcarlo Oiga, ¿y usted quién es? Soy de la Federación de Fútbol Japonés, Munemasa Katagiri Tú eres Hiroshi Jito, de Nagasaki Y juegas para el equipo girado, ¿verdad? ¡No! Los dos equipos están dedicando casi toda su atención a defender Por eso casi nadie puede atacar Así que quien anote el primer gol, seguramente se llevará la victoria Por como veo al arquero del Otomo, la única oportunidad del Nankatsu será que Tsubasa tire hacia la portería Sin embargo, Nita quedaría libre y sería una amenaza Llegado a este punto, el Otomo estaría mejor equilibrado en la ofensiva y en la defensiva Y tendría una gran ventaja Por eso, este partido básicamente podríamos decir que es un duelo entre Shun Nita y Tsubasa Osora Y el árbitro pita al fin del primer tiempo Las eliminatorias de la prefectura de Shizuoka se sienten como si estuviéramos en un partido del torneo nacional Buen trabajo muchachos, jugaron muy bien Entrenador, ¿y eso qué es? La manager del equipo hizo esto para ustedes, tengan ¡Genial! Se ve muy sabroso ¿Ya están listos para el segundo tiempo? ¡Sí! ¡Maldita sea! Al final Tsubasa volvió a dejarnos en ridículo Les advierto que Tsubasa y el Nankatsu no serán fáciles de vencer Hemos estado entrenando duro para este momento ¡Esto no se quedará así! ¡Vamos a derrotarte por fin! ¡Esto no ha terminado, Tsubasa! No puedo creerlo ¿Cómo pudo anotar desde esa distancia? No dejaré que te sigas burlando de mí, Tsubasa Prepárate Porque esta vez ¡Yo seré quien anote! Y arranca el segundo tiempo del partido Tengo que anotar ¡Ánimo! No debemos permitir que nos metan otro gol, Otomo Tenemos que quitarles el balón ¡Sí! ¿Qué molestos? ¿Podrá el equipo Otomo igualar el marcador? Ahora Nita corre hacia la portería Pero el capitán del Nankatsu lo persigue y se acerca rápidamente ¡Nita! ¡Voy por ti! El capitán del Nankatsu intenta marcar a Nita para evitar que pueda disparar ¡Maldito Tsubasa! ¡No podrás detenerlos! ¡Es tuyo, Nita! A esta velocidad no podrá marcarme tan fácil Tengo que conectar el tiro en el momento preciso ¡No! ¡No! Y el número nueve de Otomo intenta realizar el disparo Pero desafortunadamente no alcanza a pegarle al balón a tiempo ¡Y esto es saque de banda! ¡Nita! ¡Nita! ¡Ya juega bien! ¡No trates de imitar a Tsubasa! ¡Ya ríndete! ¡Acierta que no puedes ganarle! ¡Ya lo sé! ¡Sé que no tengo oportunidad contra él! ¡Aún así! Tengo que disparar al momento de recibirlo para que no me lo quite Muchachos, ¿qué le pasa a Nita? ¿Por qué está empeñado en anotar de ese modo? ¡No entiendo! ¡No lo sé! ¡Aún así! ¡Tenemos que confiar y pasarle el balón! ¡Sé que podrá anotar! Niño, Nita es un virtuoso A pesar de su corte de edad y el tiempo que lleva jugando Está por dominar un tiro al nivel de un jugador profesional Me atrevería a decir que su determinación es casi la misma que la de un halcón Aunque el Nankatsu vaya ganando con una diferencia de un gol El Otomo ha logrado meterle presión desde que inició el segundo tiempo Nita sabe perfectamente que no es capaz de vencer a Tsubasa en un duelo uno a uno Y eso es porque Tsubasa decidió defender en lugar de atacar Pero no falta mucho Para que Nita perfeccione su tiro Entonces sí se convertirá en un verdadero problema para el equipo Nankatsu ¿Qué vas a hacer ahora, Tsubasa? ¿De dónde? El capitán del Nankatsu abandona su estrategia de marcar a Nita Y decide unirse a la ofensiva Si quiero evitar que Nita perfeccione su tiro Debo impedir que le pasen el balón desde el inicio Y atacar para anotar otro gol ¡Ah, Tsubasa! ¡No pasarás! Tsubasa se está abriendo paso hacia la portería contraria ¡Vamos, Tsubasa! ¡Anota! ¡Muestra vez quién eres, Tsubasa! ¡Pah! Tsubasa esquiva las barridas de Otomo y lo pasa Ahora el balón está con Taki ¡Taki! No me puedes engañar, sé que vas a centrar desde la banda como siempre Pues te vas a llevar una gran sorpresa, Takeshi ¿Qué? ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Taki! Y por primera vez vemos a Taki avanzar hacia el interior de la cancha ¡Tuyo, Kisugi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya es mío! ¡Kisugi va al frente! ¡Tira ya! ¡Kisugi se perfila y... ¡Ah! ¡Ichi yo en el fondo! ¡Capital final del encuentro! ¡El Nankatsu gana! ¡Ganamos! ¡Maldición! ¡Nita! Nita consigue conectar un disparo directo esta vez, pero muy tarde Y la secundaria en Nankatsu gana el tricampeonato a nivel regional Ahora volverá a representar a Shizuoka en el torneo nacional ¡Perfecto! ¡Logramos calificar para el torneo nacional! Aunque el Otomo jugó con una gran determinación No pudo contar con la fuerza y dominio del Nankatsu ¡Sí! Discúlpanos, Nita No pudimos pasarte el balón a tiempo, Nita ¡Todo fue nuestra culpa! No tienen por qué disculparse, Capitán Fui yo el que fallé Yo fui quien no pudo vencer a Tsubasa ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien hecho! De ahora en adelante, nuestro rival a vencer es Tsubasa Y volveremos a enfrentarnos Ahora entiendo por qué el Nankatsu se ha mantenido invicto todo este tiempo Felicidades por su estupendo trabajo, señor Mikami Se lo agradezco, señor Katagiri Aquí está el documento, sé que es repentino, pero... Despreocúpese, estoy acostumbrado al trabajo pesado Señor Mikami, quisiera que usted sea quien represente a todos los equipos de secundaria de Japón De aquí en adelante Eso sería un trabajo muy importante Por cierto, quería preguntarle cómo va Genzo Ha crecido mucho Ha tenido que demostrar su valía jugando en su equipo en Alemania Y ha dado muy buenos resultados hasta este momento Lo entrené lo suficiente para que pudiera encargarse solo por ahora Creo que Tsubasa ha crecido también Sí, así es De hecho, ha sido muy complicado encontrar un rival digno de su categoría Me preocupa que al no tener un rival fuerte pueda llegar a estancarse Por eso me esmero tanto en ayudarle Porque este verano será el último que Tsubasa pase en Japón No te preocupes, amigo, no tienes que hacer nada, ya déjalo Pero fue un trato de hombres, debo cumplir En ese caso, ordeno que nos apoyen en el torneo nacional Con eso bastará ¿Qué? ¿De verdad no quieres nada más? Eso y ya Entonces van a tener todo el apoyo de Lotomo Más les vale no perder, ¿eh? Recuerden que nos están representando a todos los de Shizuoka Sí, ya sabemos Y la multitud se hace sonar en la cancha con fervor Después de su rehabilitación, el príncipe del campo, Jun Misugi, ha vuelto para jugar ¡Bol! El Toho logra anotar tres goles en el primer tiempo No esperábamos menos del Tigre Hyuga y su compañía Quienes han demostrado su gran fuerza y su enorme poderío Desafortunadamente, la defensa del Musashi no ha podido doblegar la terrible embestida del Toho Tengo que anotar dos goles para empatar e irnos a tiempo extra Debo idear un modo de anotarle a su portero como lo hice en mi primer tiro ¡Honma! ¡Misugi se lo pasa a Honma! ¿Qué estarán planeando hacer? ¡Es inútil, príncipe! ¡Muy bien! ¡Misugi finta al portero! ¡Y es sanado a quien recibe el pase! ¡Ya es mío! ¡Este puede ser el segundo atando! ¡Sobre mi cadáver! ¡No! ¡El portero del Toho rechaza el balón con el puño! ¡Maravillosa tajada! ¡El balón sigue en juego! ¡Misugi corre para rematar el balón que Wakashimasu rechazó! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Debo tirar antes de que Sabuada me alcance! ¡Es mío! ¡A ver qué les parece! ¡Increíble! ¡El príncipe Misugi salta para rematar el balón con una espectacular chilena! ¡No es imposible! ¡Es nuestro! ¡Capitán! ¡El tiro de Misugi toma al portero del Toho por sorpresa! ¡Qué! ¡Cuidado! ¡Ninguno de tus remates entrará mientras yo esté aquí! ¡Gol! ¡Misugi anota el segundo gol para su equipo! ¡No! ¡Excelente, capitán! ¡Golazo! ¡Y así Jun Misugi demuestra por qué lo llaman el príncipe del campo! ¡Pero qué chilena! ¡No puede ser! ¡El Musashi tiene total control del partido ahora! ¡Solo uno más, equipo! ¡Lo hiciste, capitán! ¡Uno más y empatamos! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Debí haber sacado a Misugi justo a los 30 minutos! ¡Misiyama! ¡Entrarás por él! ¡Sí, señor! ¡Espera, entrenador! ¡Capitán! ¡Todavía estoy bien! ¡Voy a continuar! ¡Capitán! ¡Solo un gol más! ¡Mi trabajo aquí es igualar el marcador! ¡Por favor, permita que cumpla con mi deber! ¡Pero Misugi! ¡Estoy bien! ¡Pude descansar al medio tiempo! ¡Sé que mi cuerpo puede resistir un poco más! ¡Por favor! ¡Deje que anote un gol más! ¿Estás seguro? ¡Estoy seguro, entrenador! ¡Sí, está bien! ¡Se lo agradezco de verdad, entrenador! ¡Más pondrá en riesgo su salud! ¡El cambio de Jun Misugi estaba previsto terminando sus 30 minutos en el campo! ¡Pero parece que en esta ocasión el muchacho seguirá en el partido! ¿Qué está pensando? ¡Deliberadamente está desobedeciéndome! ¡Si continúa, arriesgará su salud! ¡Entiéndalo, doctor! ¡Por favor, deje que siga jugando! ¡Pero! El capitán ha tenido que soportar dos años de estar sometido a su rehabilitación Ha sido un camino largo y doloroso, pero lo hizo para levantarse Solo quiere enfrentar a Tsubasa una vez más Espérame ¡Se lo suplico, doctor! ¡Deje que juegue! Pero, niña Entrenador Kira Kojiro, no recuerdo haberte entrenado para ser un jugador blando Dime, Kojiro ¿Por qué sostienes la bandera con orgullo? ¡Eres una vergüenza! ¡Eres un tigre enjaulado que ha perdido sus garras! ¿Cómo que perdí mis garras? Así es, Kojiro Y no te has dado cuenta Ahora que juegas para el colegio de ojo, tu corazón se ha vuelto blando No te hagas el tonto conmigo Y como tuviste compasión por Bisugi Y por eso el equipo Musashi pudo recuperar fácilmente la posesión del balón Tu espíritu competitivo desapareció por completo, niño Afortunadamente, Ken es un pródigo Y puede defender la portería Pero si le hubieran anotado, la culpa habría sido tuya Eres una vergüenza, yo nunca te enseñé a tener compasión Un verdadero tigre jamás se compadece de su presa Lo que importa solo es la fuerza Si fueras el mismo de antes, habríamos pateado el corazón de Bisugi sin reparo ¡Dia! Desde que entraste a este colegio, perdiste tu estilo de juego La fiereza del tigre El espíritu de lucha Que una vez te acompañó, ahora La veo desvanecerse, olvidaste por completo la razón por la que jugabas El Hyuga que conozco era diferente Era un tigre que luchaba contra la adversidad Y solo pensaba en los suyos, en nadie más Esa es la razón por la que tus compañeros fueron leales a ti Ken y Takeshi se esforzaron para entrar al mismo colegio que tú para seguirte Eres un egoísta ¿Cómo pudiste olvidarte así de ellos? Mientras pierdes el tiempo siendo blando tu rival Tsubasa Ozora se supera cada vez más Y pronto estarás fuera de tu alcance Ahora soy el entrenador de un colegio en la ciudad de Okinawa Si sientes que tu fuerza se desvanece mientras juegas Kojiro Y vuelves a perder contra Tsubasa Ya sabes dónde encontrarme